Buenos días, feliz vlog mes 22, me hice un tecito de jengibre porque esta tos todavía no se me va pero me da como poquito durante el día y un poco en la mañana entonces estoy tratando de tomar puras cosas calientitas lo siento, yo se hice ruido, lo siento, es que está bien caliente está bien caliente, ya me hice mi skin care, mi cuidado de piel ahora hoy hace muchísimo, pero muchísimo frío, ahora sí acá en Nueva York siento que, bueno, yo, nosotros sentimos ya cuando estamos a 23 y hoy está 23, ya cuando qué, de 20 para abajo, de 25 para abajo, no, de 25 no yo siento que sí, de 25 para abajo, ya, o sea, siento que ahí Nueva York sí se siente frío dijimos, decimos, ay Dios, está súper congelado y sí entonces, hoy sí, se siente súper frío, está a 23, pero se siente a 20 y este, qué sería en, en, en este, en centígrados sería menos 3, o sea, estamos bajo cero entonces, cuando está así, sí nos ponemos doble, doble pantalón entonces, me voy a poner, ya que saqué mi ropa, me voy a poner este pant, en negro pero abajo de eso, yo me voy a poner otro legging, porque sí, se necesita ponerse doble del fello que hace y, y me voy a poner esta sudadera me iba a poner otra, que tiene, miren me iba a poner esta, pero esta está más delgada y en la parte de acá arriba está abierto, entonces, no, siento que voy a tener frío pero, este, sí, bueno, entonces, nos vamos a vestir eh, más o menos estuvo relajada la mañana porque la comida ya estaba hecha ahí está para que estemos calientitos oh, estaría bonito que me pusieran mis aretes de snowflake tengo unos aretes navideños miren, tengo estos oh, este no es que ya lo había perdido miren, son estos que tienen los copitos de nieve tan bonitos estos yo me los compré hace mucho estos sí me han durado hace mucho, mucho tiempo en Forever 21 les voy a poner obviamente me voy a dejar el cabello suelto para ponerme un gorrito y después voy a ponerme otro ya se lo tengo para ponerme otro ahí está uno parecido tengo ganas de un tercero y no se me hizo lo quería hacer en este mes de diciembre y no se me hizo o a ver si después de diciembre nos vamos y lo hacemos y así ya ahí está entonces vamos a cepillar el cabello ay ya se me olvidó mi vio le ha puesto una mascarilla en el cabello siento que está un poco reseco bueno, vamos no me voy a recoger el cabello ya saben que no me gusta tener el cabello ahí enfrente pero prácticamente este es el look ah, me voy a poner de este ya saben que este no es perfume es un ¿cómo se llama? fragrance mist navideño vámonos creo que hoy lo que vamos a hacer es envolver voy a tratar de envolver casi todos los regalos y para mañana ponerlos toditos yo creo que quiero hacer eso y también les voy a hacer un video de un maquillaje navideño navideño o festivo sea para navidad o año nuevo como ustedes gusten pero para que les tengan idea pero no sé ok está bien está bien caliente ok vámonos no sé no sé no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué voy a hacer, pero bueno, ya quiero envuelver otros dos regalos, pero ya no me da tiempo porque ya tengo que ir a buscar al chiquito. Entonces lo que voy a hacer es esconder todos los regalos y para ya sacarlos mañana. Quería acabar hoy para que ya todos los regalos ya estuvieran puestos para mañana sábado y sábado como están aquí, no voy a estar aquí corriendo, durmiéndome súper tarde. Ahora quería abrir un paquete que me había comprado en Rabbit 21, que me encantó. Es una sudadera. Se me olvidó por completo. A ver, mañana me lo pongo. Mañana me lo pongo. Es un sweatshirt. Y me encantó porque dice Moon Blanc. Por eso me gustó muchísimo. Es lo que me vendió. Me vendió esto que decía Moon Blanc. Está súper grande. Ya saben que amo estas sudaderas así. Está súper calientita. Está súper bonita y dice, me encantó. Dice Moon Blanc, ¿qué dice? Les Alpes Francais. Y tiene el esquí. Yo amé esta sudadera. Está súper, súper bonita, larga, calientita. Y me enamoró. Yo creo que esta la voy a poner en el arbolito. Nadie sabe que la compré. Nada más para hacerle de emoción. Pero está súper bonita. ¿Qué? ¿Es el 22? A ver. ¿Esta mata? Sí. Uh, wait. Ya lo perdí. Acá está. Acá está. No está aquí. Acá está. Acá es. ¿Cómo podemos cambiar? No sé, ahora lo pensás. Mira, ma. ¿Cuál te tocó? Me tocó este. A ver. Awww. A mí me tocó la misma bolita. ¿Aquí cuál te tocó? Awww. 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 A justific campaigns. ¿Quieres este? No, estoy. No, no, no. ¿Qué? Sí, o no. O es un santa. Uh-huh. ¿Qué? O es un santa. ¿Quién? ¿Quieres? hay una caja son las cosas que enviaron de caja primero ya le enviaron mejor ahora si tuvieron cuidado ya tuvieron cuidado con la casita la otra venia oh miren esta mejor pegada falta que no prenda creo que no prende no prende la casa no prende no inteligencia la mía tiene el papelito por eso no prende y ahora si ahora si esta bonita be careful agárrala con cuidado ok este son y no me mandaron otro y me mandaron moto entonces me quiero uno nuevo me gustó la corona me gustó la corona si ya le pusieron la corona lo que no me habían enviado las cosas pero les digo ok pero porque mandan así las cosas deben de estar este esto deberían de envolverlo para que no se talle está todo tallado está bonito pero está todo tallado pero que ya le pusieron aquí pegamento 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 las nuevas cosas y este está un poco tallado también de un lado está tallado gracias mami eres súper linda de nada de este lado está todo tallado no está tallado no este también de acá ya está tallado las dejo hasta aquí les quería seguir grabando porque mi plan era de seguir envolviendo los regalos que les digo que me faltó pero mi alma gemela no se va a ir a dormir temprano obviamente ya por cierto hoy ya fue el último día ya se acabaron las clases ya he entrado en las vacaciones ahora que es esto y bueno yo estoy súper emocionada disfrutar aquí en familia los cuatro y este pero mi alma gemela no se quiere dormir temprano quiere disfrutar su primer día de vacaciones que es normal es normal pero este yo quería que se durmiera temprano o yo pensé que tal vez me iba a decir que se quería dormir temprano no sé estaba cansada pero no quiere entonces tampoco le quiero decir porque si no siento que va a sospechar decir no como algo me explicó bueno obviamente saben que ella sabe que Santa Claus no existe pero tampoco quiero que solo despacito porque está en la casa pero tampoco quiero que sospeche cuando va a haber los regalos o sea también quiero que ella se comprenda que diga oh hoy hay regalos ¿no es cierto? entonces entonces yo creo que en vez de quedarme acabar de los regalos creo que mañana me voy a levantar temprano más temprano no es normal y voy a hacerlo y así todos contentos nadie me sospecha nadie le da el potencio a mí ahorita me estoy este ahorita estamos cambiando de tema entonces ya todos pueden escuchar lo que pasa es que ahorita me está me estoy estresando un poco porque yo supuestamente mañana no iba a hacer las compras navideñas pero les dije que no me llegó un paquete de misis no sé si les dije entonces ahorita mañana quiero ir a buscar un regalo para el flaco o sea yo ya tengo uno pero yo ya tenía otro no hay no me llegó ese paquete de misis que no sé si les dije les digo que se me valen y entonces este entonces mañana voy a hacer lo que es Christmas Shopping compras navideñas y pues a ver que encuentro aunque no creo que encuentre nada porque pues ya el domingo es noche buena no puedo creer que me pasó esto siempre me pasa lo todos los años en la vida ah no el año pasado no el año pasado ya lo tenía todo entonces mañana tengo que ir a hacer las compras navideñas más aparte de las compras de lo que se va a comer y todo entonces mañana va a ser un día largo largo pero si me voy a levantar bien temprano mañana vemos a qué hora pero si ya les quería dejar más o menos así está la situación les digo ya me está dando el patatús ya me está entrando los nervios y ya me estoy estresando pero este pero pero así está la cosa entonces gracias por ver el vlog nos vemos vlogmas el vlogmas mañana nos vemos mañana me van a estar acompañando todo el día y wow ya se va a acabar el vlogmas nada más son dos días y ya ya se acabó no puedo creer se pasó súper súper rápido bueno ya las dejo que pasen bonita noche y ah y por cierto estoy maquillada porque les hice un video con esta luz no se ve pero hice algo rojito simple rápido para que ustedes los disfruten acá en redes sociales este pero ya las dejo gracias por ver este vlogmas y nos vemos mañana